Entonces vamos a dar por comenzado este nuevo bloque, bloque de entrevistas, y vamos a seguir hablando con Paula Fiorito, y vamos a hablar hoy, como decíamos, de un tema muy interesante, que es la sobreprotección, cuando menos es más. Y nos estabas contando una frase, a ver, ¿cómo era esa frase, Pau? Que sobreproteger es desproteger. Es una frase con la que vamos a ir y que vamos a tratar de ir como llevando en el diálogo hacia eso, a cerrar la idea y volver a cerrar después con la misma frase, va a tener más sentido al final, como pasa con muchas cosas, ¿no? Sí, y es muy interesante esto que planteás, Pau, como frase inicial, porque creo que hay un mito social en donde dar mucho es una forma de cuidado y de amor, y muchas experiencias y muchas investigaciones han demostrado que en el niño el dar demasiado puede provocar un efecto inverso. Porque imagínense que si, dependiendo, obviamente, como siempre decimos con Pau, del ciclo vital, dependiendo, como decíamos, de la edad, y un montón de factores, cuando un niño que ya puede resolver ciertas cosas por su cuenta, está constantemente sobreprotegido, muy probablemente la lectura de ceño pueda ser que solo no puede. Y que además, lo cuidan tanto porque está frente a un mundo que es peligroso. Y eso, en lugar de generar seguridad en el niño, lo que genera es mucha ansiedad, ¿no, Pau? Exacto, ¿no? Los efectos de la sobreprotección es transmitir un poco el miedo que, bueno, a ver, a ver qué te parece si yo había buscado así como los factores que pueden llevar a que los papás sobreprotejan. No, porque iba a hablar del miedo, pero digo, bueno, hay papás que sobreprotegen por miedo. Entonces, generan, transmiten ese temor en la sobreprotección a los hijos. Y hay papás que sobreprotegen por su propia historia, ¿no? Lo que hablamos mucho con Mane siempre de evaluar nuestra historia cuando estamos pasando por algo y ver qué parte de nuestra historia nos puede llevar a hacer eso. Es decir, si tuvimos una infancia mucha desprotección, reparamos a veces en nuestros hijos sobreprotegiendo, ¿no? Compensando sobreprotegiendo. Pero, como dice Mane, la sobreprotección lleva a que los chicos se sienten ansiosos, se sienten temerosos, no los ayuda a aumentar su autonomía y les hace sentir, por un lado, que el mundo es un lugar peligroso, ¿no? O que los demás no son confiables y, por el otro lado, que ellos tampoco son capaces, ¿no? Y ese punto es importante, ¿no, Pau? Porque cuando nosotros, que trabajamos mucho con lo que es la teoría del apego, explicamos que esta teoría es una teoría con mucho valor científico, porque es una de las pocas teorías que tienen mucha explicación y mucha comprobación sobre lo que se plantea, de alguna manera, esta forma de relación que los niños empiezan a aprender de estas personas significativas, que en general son los padres, pero no necesariamente son los padres, va a formar modelos internos en estos niños, estos guiones, por los cuales van a relacionarse con los otros y con el sí mismo. Entonces, imagínense que si un niño es formado y aprende una estrategia de vinculación con esas figuras de apego, en donde lo que prima es la incapacidad de hacer las cosas solo, la mirada de que no es capaz también, y la mirada del mundo como peligroso, lo que permite es que el niño genere una lectura de la vida y de los otros, y finalmente termine vinculándose de una manera generalmente ansiosa con los demás, ¿no? Exacto, y me gusta lo que hablas de la teoría del apego, porque nosotros siempre hablamos de dar esa base segura, ¿no?, que implica proteger, pero también de la cual pueden despegar, que ahí implica alejarse, ¿no?, y cómo, porque esa confusión de que muchas veces la crianza con apego, la crianza respetuosa, fuera como una sobreprotección, es una equivocación, porque lo que se busca es ser sensible a las necesidades, como hablamos siempre con Vane, saber cuándo tomar distancia y cuándo nos necesitan cerca, ¿no? Es como un equilibrio que hay que buscar que permite generar en el niño esa mirada de sí mismo, como alguien capaz de resolver conflictos de acuerdo a su edad, como hablamos siempre también con Vane, que todo tiene que ver con el ciclo que está pasando, ¿no?, con la edad que tiene y con la madurez que tiene, porque no solamente tiene que ver con la edad, sino con la madurez que acompaña esa edad. Hay niños de 10 años más maduros que otros niños, entonces evaluamos más cosas, pero sí que tenemos que dar siempre espacio, ¿no?, ser sensibles a las necesidades, pero no adelantarnos a esas necesidades. Sobreproteger tiene que ver con esto de, el otro día estaba leyendo un libro que me gusta, es de difusión, es de una periodista y socióloga, se llama Hiperpadres. Entonces ahí ella se llama Mujet, la autora. Ella caracteriza, le pone nombres a los tipos de papás, algunos que los saca de bibliografía, otra que los caracteriza a ella. El padre helicóptero, no es modelo del padre helicóptero, que es del sesenta y pico, es un modelo del que se habla hace mucho. Este papá que sobrevuela, los papás y mamás que sobrevuelan al hijo. Pero me gustó mucho un modelo que es más, una expresión más nueva, que es los papás barrenieves. Que son los papás que preparan el camino para el hijo y no el hijo para el camino, ¿no? Y esto tiene que ver con esto de adelantarnos a las necesidades. Estamos como quitando todas las piedritas con las que se podrían golpear y eso no les permite crecer. Porque se aprende de las pruebas y errores la forma en la que aprenden los genes. Siempre dentro de un margen, no los vamos a dejar que se electrocuten para que prueben que no se pueden meter los dedos en el enchufe, ¿no? Por eso siempre hablamos de cuidar, pero no sobreproteger. Pero me gustó esa figura del padre Quitanieves de, como esto, ¿no? Allanando el camino para, de alguna manera, quitar todos los sufrimientos. Porque, como muchas veces decimos, no buscamos juzgar a los papás, porque sabemos, y mamás, ¿no? Cuando hablan papás y mamás, porque sabemos que lo pueden estar haciendo desde el más profundo amor. Es decir, es querer evitarles todo el dolor desde su más profundo amor por el hijo. Totalmente. Y esto que decís, lo podemos relacionar, Pau, como decimos siempre, que dentro de lo que hablamos de crianza respetuosa, de uno de los puntos muy importantes tiene que ver con la sensibilidad de las figuras de apego. Vamos a hablar de la sensibilidad materna, así es como se plantea. Y esta sensibilidad tiene que ver mucho con lo que estás planteando de la pertinencia. Porque muchas veces, en realidad, basados en las necesidades que creemos que tienen los niños, en realidad estamos actuando bajo nuestras propias necesidades. Y ahí no hay sensibilidad. Entonces, finalmente, no terminamos siendo una base segura. Y la base segura implica, como dijo hace un ratito Paula, y esto también es interesante, la base segura permite, de alguna manera, desactivar este sistema de apego que se activa en el niño, que tiene que ver con la búsqueda de proximidad frente a una amenaza, con la búsqueda de cuidado. Pero cuando el niño puede sentirse seguro, y la seguridad la gana porque se activa en el adulto este sistema de calma que permite calmar a ese niño, el niño puede explorar. Y esto es lo que decía Pau, la posibilidad de que el niño empiece a salir al mundo sabiendo que tiene un lugar para poder volver en el caso de riesgo o amenaza. Mucha duda hay, o mucha polémica puede haber, respecto a que muchos plantean que el sistema de apego sería lo opuesto al sistema de exploración. Es decir, cuando el niño está seguro porque está contenido, se desactiva este sistema de apego. Para muchos lo que dicen es que en realidad el sistema de apego sigue, de alguna manera, prendido, pero bueno, se explica de esta manera. Sigue prendido porque en realidad el niño que se aleja no es que, no requiere de esa proximidad. De alguna manera lo importante es regular la distancia. Esto es lo que el niño va aprendiendo, a regular la distancia. Pero para eso tiene que haber distancia y para eso tiene que haber exploración. Y para que haya exploración, los padres y los adultos, a veces cuando no hay padres suficientemente buenos, puede haber un profesor, puede haber una abuela, que cumpla este lugar de figura de apego primaria, en donde lo que se hace es ir permitiendo que este niño empiece a explorar. ¿Para qué? Para poder aprender a conocerse, a conocer y a vincularse con otros. Un punto, Pau, y lo voy a rescatar, que fue muy interesante cuando dijiste, no estamos condicionados por lo que recibimos, pero sí un poco puede influirnos. ¿Qué quiero decir? Hay una frase que es muy interesante de Sartre, que dice, somos lo que hacemos con lo que hicieron de nosotros. ¿Qué quiere decir? Que indudablemente, cierto estilo de educación va a influir la manera en que después, cuando seamos padres, vamos a desarrollar. Ahora, si podemos estar presentes, si podemos trabajar, si podemos intentar entender y hasta criticar desde un buen lugar, entendiendo que los padres hicieron lo que pudieron con lo que tuvieron, podemos replantear nuestra forma de ser padres y podemos replantear nuestra forma de acompañar a estos niños y a estos adolescentes para que puedan tener un modelo diferente y cortar con esta cadena de transmisión intergeneracional de estos estilos vinculares. Exacto. Yo pensaba, con esto que decías, Vané, el tema de sobreproteger muchas veces viene con preparar. La sensación que tienen los padres y que uno ve en el consultorio es de que lo están haciendo para preparar al hijo para el futuro, ¿no? Pero, como decías vos, Vané, la mejor manera de preparar a un hijo para el futuro es dejarlo explorar. Es decir, no podemos desde nuestra experiencia enseñarles todo a los chicos. Los tenemos que dejar explorar. Primero, una forma real linda de explorar es jugar, ¿no? Los tenemos que dejar jugar, los tenemos que dejar aburrirse. Una vez habíamos hecho un post sobre la importancia del aburrimiento. Los tenemos que dejar fallar y aprender de sus errores. Y eso es prepararlos emocionalmente para el futuro. Porque muchos papás, hay distintas formas de sobreproteger, ¿no? Una es controlar todos los riesgos que puede tener el niño, ¿no? Y no dejarlo hacer mucho, que los movimientos estén multralimitados. Otra forma de sobreproteger es los papás que llenan de actividades a los hijos, que los quieren preparar para el mundo llenándolos, ¿no? Que tienen un calendario súper, súper lleno de nenitos muy chiquitos. Desde el jardín de infantes que hacen piano, deporte, idiomas. ¿Por qué? Porque sienten que es una forma de protegerlos preparándolos para un mundo que es muy competitivo. Porque además estamos atravesados por una sociedad que piensa en fracaso como algo no permitido, ¿no? Como una sociedad de... Bueno, ya lo decía de la otra cruzada, ¿no? Es como si un insulto, ¿no? Como que cualquier fracaso no se convierte en un perdedor. Y es terrible. Una sociedad que condena cada fracaso cuando de los fracasos se aprende, ¿no? Y los papás lo hacen a veces desde el amor más profundo, desde su experiencia dándoles lo más que pueden a los hijos, ¿no? Sí. Pero no está ese espacio de exploración. Y ustedes pueden brindar a veces muchísimas actividades que los preparan en ciertos aspectos de la vida. Otros aspectos como los emocionales quedan muy invalidados, ¿no? Quedan muy desprotegidos. Algunos aspectos quedan muy protegidos y otros muy desprotegidos. Exacto. Exacto. Y eso es importante porque en realidad cuando hablamos de sensibilidad en esto que tiene que ver con generar esta base segura, la sensibilidad tiene que ver en poder ponerse en esta capacidad de mentalización también, ¿no? De entender que el niño puede tener otra forma de pensar o de vivir o de ver. Entonces, pensar que prepararlo para el futuro implica hacerle mil actividades diarias, habla más de nosotros que de lo que ese niño necesita. Y ahí se pierde la sensibilidad. Y también se pierde cuando no entendemos que generar estos enormes niveles de ansiedad en los chicos son muy complicados para el desarrollo también emocional y del sistema nervioso. Porque entendemos siempre que los niños y los adolescentes están en proceso de formación de su sistema nervioso y que lo que tenemos que acompañar como padres es ayudarlos a aprender y a corregular a esos niños. Entonces, cuando no hay corregulación, porque finalmente el niño es un brazo nuestro, directamente no es un niño que tiene, en psicología decimos que tiene un sí mismo, que tiene una entidad diferente a nosotros, ese niño no está siendo respetado realmente. Y ese niño está siendo de alguna manera activado en su sistema nervioso de tal manera que no puede aprender a regularse. Y son estos niños que finalmente, cuando son adultos, siempre están en este lugar de requerir requerir al otro, ¿no? De necesitar a un otro que los regule, ¿no? Porque si los padres, ante cualquier dificultad, interceden por el niño, es decir, hay una dificultad en el colegio e interceden. Hay una dificultad con los amiguitos e interceden. No les permiten, como dice Van, esto de corregular, esto de, de alguna manera, resolver los conflictos con otros, vincularse. Y sí, y vamos de vuelta con el modelo de la mano, como decía Abel hace un ratito, activan, activan, activan el sistema límbico. Son chicos que viven en estado de alerta, pero que van llenando otras áreas del cerebro con información, pero lo de que de alguna manera no pueden hacer luego es vincular todo eso. Y sobre todo, la parte que tiene que ver con las relaciones intersubjetivas, ¿no? Porque eso es intersubjetividad, no existe la subjetividad, o está muy limitada, entonces no puede haber intersubjetividad. Son niños que buscan a los papás, ¿cómo nos damos cuenta? Si nos buscan para resolver cualquier conflicto, pero no como una base segura a la cual voy, junto energía, y salvo, preparado, no, sino que cuando piden que intercedamos de tal manera que nos pongamos por delante de ellos, ¿no? Ahí no está bueno. Nosotros podemos acompañar, y a medida que van creciendo, cada vez acompañar tomando más distancia. Pero ponernos por delante, solo si hay un peligro muy grave, no para cualquier situación de la vida. Y eso es interesante cuando hablamos de la madre suficientemente buena. Y la madre suficientemente buena tiene que ver con esto que también hablamos, tornarse cada vez más innecesaria, ¿sí? Obviamente dependiendo de las necesidades del niño, del ciclo vital. Pero volviendo un poco a lo que dijimos hace un rato, para que entendamos como adultos, no solo como padres, también como figuras importantes que podemos tener en la vida de los niños, que los niños, a estos niveles, funcionan con estructuras muy básicas, ¿no? Sabemos que todos somos animales, somos mamíferos, y a medida que vamos creciendo, vamos complejizando, vamos teniendo mayores capacidades para, entre comillas, ser más humanos, tener capacidad de regular, capacidad de pensamiento abstracto, crítico. Entonces, es interesante que cuando el niño activa este sistema de apego porque hay un riesgo, esto se ha visto en los estudios de etología que mismo hizo Volvi, que es, dijimos, el padre de la teoría del apego, que se activan esas estructuras de supervivencia, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa cuando el adulto tiene activado todo el tiempo este sistema de cuidado? Es decir, todo el tiempo hace sentir al niño que hay un riesgo, entonces el niño tiene todo el tiempo activado su sistema de apego. Todo el tiempo está reaccionando con sus estructuras más básicas y eso hace que muchas veces los niños tengan problemas de aprendizaje, como dijo Paula, problemas vinculares. La idea es ir prestando nuestra corteza prefrontal, como también lo mencionamos muchas veces como adultos, para que este niño pueda ir actuando cada vez más con sistemas más complejos y no quedarse en estos lugares que son estos lugares de cerebros más primitivos, de estos cerebros iniciales que son, por ejemplo, se habla del cerebro reptil, que tiene que ver con la supervivencia. Ante cualquier riesgo es lucha o huida y entonces todo vale y no hay posibilidad de tomar decisiones funcionales. Las cosas son blancas o negras. Por eso entender como adultos que lo que decimos y lo que hacemos no es inocuo. Un padre que está todo el tiempo en alarma genera en el niño la alarma. Un padre que no muestra la posibilidad de la importancia de la fuera, de interrelacionarse, va a generar un niño con algún tipo de relación ansiosa o demasiado apegado. Entonces, qué interesante que como adultos podamos explorar en nuestras propias historias para poder ser opción y para poder dar también una mirada diferente a lo que nosotros recibimos. Exacto. Yo pensaba, cuando estabas hablando, pensaba, qué difícil que debe ser para los papás, ¿no? Por varias cosas. Pensaba esto de tomarse cada vez más imprescindible. Qué difícil que es como como papás y mamás aceptar que algún, que vamos a ser imprescindibles cada vez más en la vida de nuestros hijos. Es sumamente doloroso, ¿no? Sí, ahí te está ganando el inconsciente, pues está diciendo imprescindibles, ¿no? Innecesarios. Imprescindibles, que vamos a ser imprescindibles. Nada, me hago porque me dolía mientras nos decían, ¿no? Qué cosa. Y bueno, parte de eso es lo de explorar lo que nos genera eso, ¿no? ¿Por qué sobreprotegemos? ¿Por qué nos cuesta tanto que crezcan? A mí me estaba traicionando recién el inconsciente. Uno quiere ser imprescindible en la vida de sus hijos y se tiene que tomar más prescindible, pero es extremadamente dolorosa esa separación. Por eso está bueno ir haciéndolo de a poquito. Y no se trata de orientarnos a la buena de Dios, es lograr como un equilibrio. Yo pensaba, ¿cómo hacer o orientar a los papás, orientar a los padres y madres para que sepan cuándo están, cómo sería el límite, ¿no? Entre sobreproteger, desproteger, proteger más o menos adecuado. Y yo pensaba, bueno, es un poco la paciencia y la espera. Es esto de no adelantarnos. De la pertinencia, ¿no, Pau? ¿Qué hablábamos? A pedirnos ayuda. Va a venir a pedirnos ayuda. Si esperamos lo suficiente, va a venir. Si no le damos tiempo, vamos a ir nosotros adelantándonos. Pero si esperamos, va a venir. Si somos una base segura, va a venir a pedirnos ayuda. Y eso es una distancia, tanto temporal como física, la que generamos ahí, ¿no? Porque tiene que venir, no es algo que es inmediato. Entonces, hay que dejar que ellos vengan y nos soliciten ayuda. E incluso no darles la ayuda en sí. Ayudarnos primero a explorar herramientas, posibles soluciones, ¿no? No convertirnos en una especie de Wikipedia bien al niño, le damos la solución como un delivery, ¿no? No. Tratemos de, de acuerdo a la edad, tratar de explorar con ellos posibles soluciones, herramientas que ellos tienen, herramientas que tenemos nosotros para ayudarnos, herramientas que quizás tiene otro para ayudarnos. Esto también pensaba el tema de que la ayuda no solo venga de nosotros. necesitamos enseñarles de a poquito a buscar ayuda en otras personas también. Sí. Porque somos tres vinculares. Necesitamos un montón de otras personas. Si quieres trabajar de ser autónomos y autosuficientes, parte de ser autosuficientes es saber dónde y cuándo buscar ayuda, ¿no? Le empezamos hablando, ¿no? De que, bueno, mi familia está con COVID. Obviamente, consultamos un médico. Es decir, somos autosuficientes, pero en determinadas circunstancias de la vida, obviamente uno busca ayuda. Consejo en otros. Eso no es dejar de ser autosuficiente o autónomo. Y eso es un poco lo que tenemos que hablar con los chicos cuando vienen. Siempre acorde a la edad. ¿Qué los podemos hacer? ¿Qué pueden hacer? ¿En qué pueden buscar ayuda? Esto que les decimos siempre que la escuela es un lugar seguro, que pueden buscar ayuda en las maestras, en empezar después a pedir ayuda a sus compañeros en algunas cosas. La tarea, por ejemplo. Cada vez se usa más que los papás hagan la tarea con los chicos y por los chicos, ¿no? Cada vez más. Cuando nos éramos chicas, ¿vale? No sé a vos, pero no era lo más común que los papás hicieran la tarea nuestra. No éramos chicas, aunque se preocuparan excesivamente porque nuestra tarea estuviera perfecta. No era lo más común. Hacíamos la tarea solos o con otros amiguitos, pero no era algo que se volvía como una discusión familiar todos los días. Hay que ayudar y en algún momento saber cuándo dejar de ayudar y permitir que a los chicos les cueste, les salga mal, o incluso a veces no completen la tarea. No va a pasar nada. No adelantamos y terminamos la tarea. Esas son pequeñas cositas donde nos damos cuenta si estamos sobreprotegidos. Decimos, no, vos no estaba cansado. Le hice la tarea porque estaba cansado y además iba a la escuela, el día siguiente la maestra lo reta. No pasa. Puede agendar el reto de la maestra al día siguiente si no pudo hacer la tarea. Puede explicarle a la maestra que estaba cansado y ni la pudo hacer. No necesitamos sortear todo. Sí, porque es interesante que dentro de lo que hablamos de vinculación segura, con otro, no implica que no haya riesgos, pero el niño puede prever lo que va a hacer el otro. Eso es un poco lo que genera la vinculación segura. El niño puede prever lo que va a pasar y entonces la estrategia que va a utilizar es una. Entonces, el problema va a estar, y esto que dijiste hace un rato me pareció importante, saber que puede recurrir a otros porque la seguridad en el apego tiene que ver con la confianza básica que este niño puede generar en otras personas, no solamente en su mamá y eventualmente también, obviamente en su papá o en su círculo más chiquito. Es esto que también volvió y desarrolla que tiene que ver con el apego grupal, saber que hay un grupo que también puede generar esta forma de cuidado. Nosotros sabemos muy bien que, por ejemplo, en la adolescencia se torna mucho más importante el grupo de pares que los propios padres. Entonces, es interesante el poder que tenemos como adultos para que el niño pueda empezar a generar formas y estrategias de vincularse con el otro más sanas. Ahora, si nosotros somos todo, esto como decíamos, somos absolutamente imprescindibles, entonces el niño no necesita ni explorar ni necesita el afuera. Y esto es lo más peligroso, esto es lo más peligroso porque nuestro cerebro también se forma de las interacciones y necesitamos el grupo también para ir desarrollando nuestro cerebro. Entonces, esto que mencionás respecto a los tips o ciertas situaciones que, como siempre decimos con Pau, desde este lugar no condenamos a nadie, entendemos que cada uno hace lo que puede con lo que tiene, pero sí creo que podemos asumir como adultos responsabilidades. Quiero decir, podemos explorar nuestra propia historia para poder ser una mejor opción para nuestros niños en todo sentido y en cualquier rol. Entonces, esto no es una crítica, esto de alguna manera alienta a que podamos también entender por qué hacemos lo que hacemos. Porque hay mucha investigación que demuestra que hay una enorme correlación, hay mucha relación en el tipo de apego que tiene el niño respecto al tipo de apego que tiene el adulto. Por eso se habla de transmisión intergeneracional. Salvo que en algún momento se haga un trabajo realmente de revisión de eso que fue para poder explicar y poder generar diferentes formas de vincularse con el otro. Porque al fin y al cabo la estrategia es esa. Es que hace ese niño muy vulnerable, porque sabemos que si somos mamíferos, que lo somos, somos los mamíferos más vulnerables. Porque si vemos en la naturaleza, el elefantito, la jirafa, al ratito de nacer, la mamá un poco la empuja y ya tiene una capacidad hasta de buscar su propio alimento. Por más que obviamente necesite todavía, obviamente, el cuidado. Pero el bebé humano es absolutamente dependiente. Absolutamente dependiente. Entonces, tenemos que entender que tenemos que ir ayudando. Porque, como decía Volvi, se educa y se cría en tribu. No es una persona sola. Y esto lo hablamos en algunos vivos, Pau, cuando decíamos que difícil la crianza cuando se dio, por ejemplo, en la pandemia de la madre sola o el padre y la madre solos. Porque se cría en tribu. Y es muy importante para eso que el niño vea que a su vez sus padres generan vínculos con otros. Buscan otros. Hay confianza en el afuera. Que generalmente, en la sobreprotección, vemos que la mayoría de las familias, esto no es una regla, pero tienen una forma muy, como se dice, pegadita, ¿no? Muy endogámica, muy... ¿No? Y genera más la desconfianza en el afuera, ¿no? Porque el no dejar de entrar a nadie en el círculo. Yo pensaba, esto que decías vos, Vane, de conocer la propia historia o reflexionar acerca de lo que uno hace y desde qué lugar lo hace. Yo siempre decimos que no hay que juzgar, ¿no? Pero creo que a los papás que sobreprotegen menos que a ninguno porque de verdad todos dicen que lo hacen desde el amor. Y hay un montón de... Esto de las investigaciones que decías, me acordé de una que en Inglaterra se hizo una investigación, después la voy a anotar en el Instagram, que además mostraba que había gran infelicidad, no solamente en los niños, sino también en los padres y madres. ¿Por qué? Porque es un trabajo imposible, ¿no? Es como los papás que sobreprotegen esperando que no ocurra ningún peligro, que el hijo jamás sufra desde el mayor amor, está destinado al fracaso de ese trabajo, porque van a sufrir igual. Y como es un trabajo que nunca alcanza a la perfección, esa sensación de que no es lo suficientemente bueno, como que no estoy haciendo tan bien mi trabajo de proteger en todo al niño. Porque en algún momento, aunque sea para ir a la escuela, se van a tener que separar. Y algo puede pasar, no malo, pero para el niño va a ser terrible porque justamente no tienen las herramientas para hacerle frente. Entonces, ese trabajo se va a sentir como fracasado y genera mucha infelicidad. Entonces, agota, genera muchísima infelicidad, muchísima sensación de soledad. Por esto que decías vos, Vane, de que son familias que generalmente se desconfía mucho de la escuela. Entonces, la sensación de soledad aumenta. Y en realidad, lo que querían originalmente era que los hijos fueran felices y estuvieran bien. Entonces, a esos papás que desde el mayor amor sobre protegen, vamos a decir que se pueden relajar un poquito, ¿no? Que se den permiso para relajarse un poquito, que les permita ejercer a los nenes. Y que además, digamos, no pasa nada, los van a venir a buscar en el momento que necesiten ayuda. Y van a poder dárselas. Porque eso es desde el amor. Y una de las herramientas que necesitan los chicos para desarrollarse y ser felices es sentirse capaz la autoestima y tener un autoconcepto bueno de sí mismo. Que lo van a lograr cuanto más puedan hacer cosas por sí mismos. Exacto. Y hacemos todo como... Te abro la lata para que no te lastimes el dedo. No sé, te corto porque así no te vas a ahogar y tampoco te vas a lastimar. Desde el mayor amor, sienten que no pueden hacer nada en los niños por sí mismos. Sí. Desde muy chiquitos. Y eso se va reforzando a medida que va pasando el tiempo. Pero como lo hacen con el mayor amor, les vamos a decir que lo mejor que pueden hacer es soltarlos un poquito con ese amor. Exacto. Porque esta frase que parece simple, pero el sol en exceso también quema. Y es interesante entender que el niño necesita desarrollando, como dijiste, seguridad. Y esta percepción de poder tener recursos propios. Más allá de poder recurrir, en el caso de necesidad, a otros. Porque el tipo de vinculación que tengamos, llamado tipo de apego, pero no vamos a decirlo de esa manera, porque en realidad es una forma de evaluación. Así que en realidad es un tipo de vinculación que podamos tener. Nos va a parar, nos va a poner unos anteojitos frente a la vida. Porque eso va a hacer que yo perciba de la realidad ciertas cosas. Perciba de los otros ciertas cosas. Entonces es importantísimo trabajar en la seguridad del apego. Viendo pequeñas situaciones que nos puedan llamar la atención como adultos, o como profesores, o como cualquier persona que esté a cargo. Como estos niños que no pueden separarse, ¿no? Estos niños que necesitan estar muy encima de estos padres. Porque el sol en protección yo creo que a la larga lo que trae es muchísima ansiedad. Y si bien la ansiedad como emoción es una emoción evolutiva, una emoción compleja, humana, porque los animales no tienen ansiedad, la ansiedad tiene que ver con prepararse frente al miedo y a las posibilidades de un futuro que pueda tener algún riesgo. Y prepararnos es buenísimo en realidad, pero este exceso de preparación o esta lectura de falta de recursos o que esto que puede ocurrir sea enorme, que me supera. Esto es lo que hace que, como dijimos hace un rato, respondas desde un lugar muy primitivo. Y la respuesta de un lugar primitivo, que es para salvarse, solamente es importante si hay realmente un riesgo de vida. Por eso, los gritos, la falta de entendimiento y sensibilidad con el adolescente, la falta de lectura del otro, de entender que no es que el niño me hace las cosas a propósito. El poder ponerme en esa mente que es diferente a la mía, el poder leer, no desde el lugar adulto, sino desde el lugar del niño. Hay pequeños detalles que podemos ir desarrollando y lo que yo sí diría, Pau, es tener esta posibilidad de alertita, de cuando veo algo que digo, y saber que todos estamos aprendiendo y que esto puede ser una buenísima situación para hablar con otras madres, para hablar con el colegio, para pedir ayuda, o eventualmente para ver qué me pasa a mí con esto que le pasa a mi hijo o a mi hija. Y ahí también trabajar sobre nosotros mismos, porque no podemos ser opción para otros si no somos opción para nosotros. No podemos regular a otros si nosotros no estamos regulados, ¿no, Pau? Eso, y conocer lo que nos pasa a nosotros, que puede tener que ver con una historia de sufrimiento, de falta de protección. Entonces, reconocernos como los adultos que somos ahora, con herramientas diferentes de las que teníamos cuando eran niños, y saber que la historia de nuestro hijo va por otro lado. No es la misma que la nuestra. Exacto. Y vamos a dar por finalizado, entonces, el encuentro de hoy, agradeciéndote, Paula, por este contacto, y vamos a seguir hablando mucho sobre estos temas. Entonces, estuvimos hablando con Paula Fiorito, cofundadora de Crecer.